Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas y bueno, hoy me siento feliz de verdad porque vamos a sortear 200 de estos pilotos si, durante esta semana, hasta que se acaba el mes, vamos a regalar 200 de este piloto estas son las habilidades que le coloqué al Burwar, es un piloto que te puede servir para cualquier robot y bueno, ahí lo único malo sería el continuo gasto de pilas de energía, la habilidad en sí, lo que hace es que se adelante la activación de reparación o reparación avanzada el Burwar, porque bueno, muchísima gente me ha estado preguntando este robot, yo lo tengo ya en mi cuenta de liga maestro o liga experto y voy a hacer un vídeo con él pero sin piloto bueno, la clave del gameplay que vas a ver, sin duda alguna, te soy sincero, es este módulo que está bastante chetado le va muy bien, ya que como vas a usar continuamente reparación avanzada esto funciona extremadamente bien, para que las punchers hagan un daño decente y bastante bueno, en contra de la meta, en campeón, le coloqué nuclear amplifier si, hay gente que piensa que solamente por ser MK3 ya vas a ganar y no gente en campeón, a pesar de que tengas todo MK3 y un buen drone hay algunos robots que destruyen todo que son los que son meta, si, y es bastante difícil encontrar una combinación bastante buena y decente, si, se los dejo claro para que los que pues no saben de esas cositas ok, fíjense cuáles son las normas nuevas que voy a colocar y por qué es muy sencillo gente, cuando hice el último en vivo de youtubers vs Pixonic yo regalé ahí cosas que Pixonic me dijo y me di cuenta que hay un grupo de gente que estaba haciendo trampas, si no voy a explicar cuál es la trampa, tampoco voy a acusar a nadie pero decidí motivado a eso, que voy a colocar una norma todo aquel que haga trampa, cualquier tipo de trampa, si que yo determine que está haciendo trampa va a ser baneado de todos los sorteos de pinceladas y no tan solo de pinceladas, porque yo tengo acceso a una lista de Pixonic donde puedo banear el ID yo nunca lo había hecho, pero les resumo me tardé demasiado seleccionando esos ganadores porque continuamente me decían hay duplicados, hay duplicados, hay duplicados y fue cuando me comencé a dar cuenta de la trampa y me tocó, me tocó revisar manualmente a los 400 y pico de ganadores y de verdad que eso me quitó tanto tiempo que decidí hacer esto, si y bueno, espero que lo entiendan para evitar que la gente pues que haga trampa siga haciendo eso ya tengo una lista de gente que vi que me di cuenta, si eran los ideas que les pasaba eso y bueno, espero que no vuelva a suceder guerra bizarra no mata soldados, si hablemos del Burwar, joder el Burwar tiene un escudo físico y un escudo aegis si ustedes ven que manqueo con el Burwar es porque me centré mucho en utilizar la piloto Trixie y tanquear mucho daño, si esa es la realidad pero a final de cuenta hay que saber utilizar ojo, hay que saber utilizar mucho el escudo físico y el escudo aegis lo bueno de las Puncher para ser sincero es que te ayudan, digo yo que es una de las armas que te ayudan más a activar el soporte orbital y eso en el Burwar le cae súper genial bueno, en cualquier robot pero en el Burwar le cae súper genial porque de verdad que el Burwar es fuerte como se los mostré pero es muy fácil también de que te lo maten si te descuidas, si entonces la calificación de este Burwar con este piloto, yo le coloco un 7 aguanta muchísimo lo negativo es el alto consumo de pilas de energía pero una vez el Nuclea Amplifier está al máximo vas a sentir que el Burwar hace un daño muy peor, muy sabroso si, me atrevo a decir que tienes chance de poder jugar en Liga Campeón de todas formas lo voy a seguir probando si, lo voy a dejar allí en el hangar que yo utilizo para probar cosas a ver qué tal va porque puede ser que me pase igual que el Fafnir que está loco el Fafnir está loco cuando lo colocas bien chetadito el Fafnir hace una vaina loca un desempeño asombroso, si y no soy pro Fafnir ya el Fafnir Pro ya pasó de moda ya es esa meta que doy en el olvido ok, Trixie cuando se acaba el sorteo se acaba el último de este mes el último de este mes se acaba espero poder entregar unos días después los ganadores para que no haya confusión y bueno, todo el mundo puede participar solamente dejas tu ID, tu plataforma y ya estás participando recuerda que hay otra norma que dice que si ganaste el mes pasado no puedes volver a ganar en este mes algún sorteo, si acá en el canal de Pinceladas esto te lo digo para que los tengas también bastante claro pero bueno esperemos que puedas participar este piloto Trixie yo de verdad que lo puedo ocupar en cualquier robot viejo pero funciona muy bien en los robots viejos tipo tanque porque puedes tanquear mucho daño si tiene un poquito de estilo Falcon con algo así Bulwar, Weyland si, el TIR todo ese robot que son como tanquecitos la pilota Trixie le cae muy bien gente, le cae muy bien lo único malo es el consumo de pilas de energía y digo malo porque el juego tiene que acomodar eso en algún momento que podamos ganar pilas de energía de forma más fácil para que la gente sea competitiva si, de todas formas espero que puedas participar dejando, ojo bien tu ID bien copiado y tu plataforma para que tengas chance de ganar una de estas 200 pilotos durante la semana voy a hacer sorteos y voy a hacer un directo por allí para que participe si quieres si, ese día también voy a regalar pero allí en vivo así que bueno vamos a esperar que ese día llegue yo les aviso ese mismo día si, no tengo planificado que día va a ser pero fíjense que este Burwar me sorprendió pero bueno lo malo es el consumo loco de pilas de energía gente espero que la sigas pasando muy bien y nos vemos en un próximo episodio también estoy probando al Titan Minos por allí para que ustedes también se lo vacilen y al Titan Heindal también con estas armas pero ya hoy supuestamente está activo el balance de los Titanes así que voy a seguir probando a ver que sale se les quede gente no se te olvide darle like si te gusta esta clase de contenido y ayer hice un video hablando de varios temas si si quieres pasarte por el video de ayer me gustaría leer tu opinión bye 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 ¡Gracias!